Soy Alerta Cali, soy el administrador de la página Alerta Cali. Nosotros tenemos una página en Facebook, tenemos una página en Instagram y tenemos un canal en YouTube. Lo que nosotros hacemos básicamente es reportar retenes de la policía. Estamos en contra de las personas que toman y manejan, pero estamos en contra de cómo el sistema usa a nuestra gente que no tiene licencia de manejar para hacer dinero a cuesta de la gente de nosotros. Entonces, ahorita estamos aquí apoyando a todas las organizaciones que quieren trabajar con nosotros para que las injusticias se acaben contra la gente de nosotros. Ahorita estamos nosotros participando mucho con el caso de aquí de El Monte, acerca de la compañía de grúas que tiene el contrato con la ciudad y la ciudad protege a la compañía de grúas, la policía protege la compañía de grúas, pero nosotros pues estamos haciendo muchas cosas, poniendo presión al sistema para que se haga una investigación federal. Y pues ocupamos gente de ustedes, gente de aquí de El Monte. Nosotros tenemos gente de otros lados, pero lamentablemente la gente que viene de otro lado, yo vengo desde Silmar, aquí no nos escuchan porque no somos residentes, o necesitamos gente de ustedes que viven aquí en El Monte, que son víctimas de estos atropellos, de estas compañías grandes que nada más usan a la gente de nosotros para quitarnos el dinero. Muchas gracias y gracias por la invitación. y pues nos pueden buscar en Alerta Cali, ahí mándenme una invitación, o si no, búsquenme y denle like a la página de nosotros y pues van a estar mirando las cosas que participamos en todas las ciudades de todo California. Muchas gracias.